Cuba Información Glena Cabello de Davoín nos visita en el estudio de Cuba Información. Ella es diplomática venezolana. Estuvo en Naciones Unidas como consejera de la Misión Permanente de Venezuela durante años. Luego pasó a París, donde desempeñó un cargo de ministra consejera con funciones de cónsul allí en París. Y posteriormente, aquí la tenemos en la ciudad de Bilbao, donde se ubica el estudio de Cuba Información, como cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela. Es uno de los cargos, yo diría, importantes del Estado venezolano en el Estado español, después de un proceso de reconocimiento indudable a las autoridades de Venezuela. Recientemente, hace unos días prácticamente, se inauguraba la sede diplomática, la sede del consulado venezolano en la ciudad de Bilbao, con muchísima gente. Además, una inauguración colorista y muy diversa. Había gente de todos los sectores, en este caso de la sociedad vasca y bilbaína. Y bueno, pues vamos a hablar sobre esto, sobre la nueva andadura del consulado, sobre el momento de Venezuela, las relaciones internacionales. Clena, bienvenida. Muchísimas gracias, José. Primeramente, gracias por abrirnos las puertas aquí en Cuba Información. Para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes. Bueno, primera pregunta. Visitamos el consulado, estrenamos casi, bueno, aunque ya lleva unos días funcionando en su labor administrativa. Visitamos este nuevo consulado, que es un bello edificio. ¿Cuál es, digamos, qué objetivo se plantea el equipo consular, el equipo de ustedes, en esta nueva andadura, después de, bueno, pues unos años que hay que decir que han sido complicados y difíciles? Sí, efectivamente, el 11 de abril pasado abrimos la parte administrativa del consulado y pues la inauguración fue días después. Y nos hemos mudado ahora a Plaza, al lado, justamente al lado de la Plaza Venezuela, en la calle Ibañez de Bilbao 2. Ahí estamos en una planta baja. Y la verdad que nos sentimos muy contentos, estamos muy complacidos de que no solamente quienes están en el equipo del consulado se sienten más cómodos para atender a la gente, sino que la gente se siente más cómoda de estar allá. Esta nueva sede tiene, está pues, como ya lo he dicho, a pie de calle, lo que permite una entrada y salida más fácil y más fluida para los nacionales. Además de que tiene la gran ventaja de que tiene muchas luces, muchas ventanas, lo que hace que uno se sienta como más en Venezuela, pues hay luz, hay sol. Donde estábamos antes era un edificio de oficinas en un segundo piso. La recepción solamente permitía máximo 15 personas casi apretaditos. Aquí en esta nueva sede, aunque es más pequeña en dimensiones, acoge en su sala de recepción alrededor de 50 personas. Lo cual evidencia que el venezolano se siente más cómodo, más tranquilo, ya no tiene que hacer colas en calera, ni entrar y salir a cada rato, que era una verdadera dificultad. A partir de ahí también podemos decir que en la zona donde estamos ubicados, que es el centro emblemático de Bilbao, ahí donde se toman las decisiones a todos los niveles, estamos alrededor de muchas instituciones bilbaínas, tiene mayor acceso el venezolano o la persona que vaya a hacer algún trámite al consulado, tiene mayor acceso de poder llegar con facilidad a la nueva sede. Y lo más importante, y aquí pues sí es algo que debemos confesar, el estar al lado de la Plaza Venezuela, para nosotros fue así al primer momento. Cuando lo vimos dijimos, es más chiquito, es más pequeño, pero este es el sitio. El poder, yo solamente hago así, y asomo mi cabeza de mi oficina, que es una oficina muy pequeñita, y ver la estatua de Simón Bolívar, para nosotros es un simbolismo muy, muy grande. Y los venezolanos cuando entran, lo primero que dicen, yo no sabía que aquí había una estatua, un busto, porque no es la estatua, es un busto de Libertador. Yo no sabía que estaba aquí Bolívar, o no sabía que existía una plaza Venezuela, porque estábamos antes en Campo Volantín, y aunque es muy cerca, no estábamos en distancia, muy separados, la gente no llegaba hasta allá, hasta donde está la Plaza Venezuela. Así que, pues nosotros estamos complacidos, ellos están complacidos, y que es lo primordial, porque aquí es brindarle una mayor atención, humanizar la atención que se le da al venezolano, porque en la antigua sede teníamos muchas limitaciones. Todos estamos ahí reunidos, armoniosamente. Glena, han sido años muy duros para Venezuela, estos últimos años, de sanciones económicas, de bloqueo económico, y también de acoso político a las sedes, o algunas de las sedes diplomáticas, consulares de Venezuela en el mundo. La de Bilbao no se ha librado de este acoso. ¿Venezuela y el propio consulado venezolano en Bilbao están en una nueva fase, vamos a decir, de superación de esto? Creo que sí. Estoy convencida de que sí. Yo creo que el trabajo constante, la demostración de mi gobierno, del gobierno del presidente Nicolás Maduro, de tratar de dar respuesta a las necesidades de los venezolanos, el enfrentamiento, el defender a la patria, después de unas medidas que nos tienen allí tratando de someternos, y el dar la cara y el convencimiento del pueblo de que no nos vamos a dejar, nosotros estamos luchando, nosotros vamos a seguir aquí de pie. Yo creo que eso ha permitido que se nos ganara un respeto. Un respeto porque a pesar del acoso al cual fue sometido muchas embajadas y consulados, nosotros nunca dimos marcha atrás. Siempre estuvimos ahí, dando la cara por Venezuela, atendiendo al venezolano con muchas dificultades, porque las medidas coercitivas unilaterales, no solamente afectan, como dicen, a personas, al pueblo venezolano, y el pueblo venezolano que está en Venezuela y que está en el exterior, porque para nosotros se nos dificultaba mucho poder brindar los trámites, poderlos realizar debidamente, por ejemplo, pasaportes, era casi imposible. Llegó un momento en el que no se podía porque no había material, no había acceso para comprar materiales. Y todo eso es debido a las medidas coercitivas unilaterales. Yo creo que ha ido suavizándose el ambiente. Ha habido un reconocimiento últimamente al presidente, al gobierno, al presidente Nicolás Maduro, de que él fue legítimamente electo. Este señor, pues, no voy a decir nombre y toda su camarilla, no le voy a dar la importancia que no tiene, le hicieron mucho daño al país. Y al país, al país, afuera y adentro. Entonces, sí, hemos estado sometidos, hemos sido sometidos a muchos enfrentamientos sin sentido, pero yo creo que ya eso se ha ido. Bueno, no hay más que recordar la cifra de más del 90% de las divisas por ingreso petrolero han sido afectadas por las sanciones a Venezuela. Yo creo que el que diga que realmente las sanciones afectan solo al gobierno y no al pueblo, pues yo creo que ahí tiene el dato para sacar las conclusiones evidentes y obvias, ¿no? Pues una guerra brutal contra la economía de un país y al final contra la gente. La guerra mediática ha sido intensísima durante cuatro o cinco años, bueno, ya lo fue, también contra el presidente Hugo Chávez, pero contra el presidente Nicolás Maduro ha sido todavía más fuerte en los últimos años. ¿Se ha suavizado esta guerra mediática? No sé si he dicho antes bien, guerra mediática me refiero. Y si es así, ¿por qué? Mira, creo que no es que se haya suavizado, sino que se han enfrentado a una realidad. No tienen cómo seguir diciendo las locuras que dicen, ese tratar de demonizar a la revolución bolivariana, al comandante Chávez, al presidente Nicolás Maduro. No tienen argumentos, los argumentos se les han caído totalmente. El presidente Nicolás Maduro ha dado más que muestras de ese compromiso con el pueblo venezolano, a pesar de las sanciones, a pesar de la falta de reconocimiento que algunos países se embarcaron en esta aventura internacional, de derecho internacional, violación del derecho internacional, evidentemente, pues yo creo que ese es el mayor factor. Y el que se siga trabajando, a pesar de estas medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, el que se siga trabajando y luchando, no solamente por darle bienestar a la gente que está en Venezuela, sino los que están afuera. Y tú lo decías bien claro, la gente cuando llegaba a los consulados, que decía, bueno, pero que... Y nosotros le explicábamos, mire, su pasaporte no puede llegar como llegaba antes, porque no tenemos manera de enviar una valija diplomática por correo. No nos lo permiten las transnacionales que manejan este tipo de transporte, porque todas, al poner el nombre Consulado General de Venezuela, Ministerio de Relaciones... Más bloqueo financiero, ¿no? Sí, entonces te bloqueaban todo, no teníamos derecho a cuentas, muchos consulados los vivimos, nos cerraron las cuentas en todo sitio. Entonces, el mismo venezolano que estaba afuera, que salió antes de toda esta crisis migratoria que nos pusieron montar por cuestiones económicas, decía, es cierto, nosotros no sabíamos eso. Entonces, hay un desconocimiento, de verdad, que es muy grande, un desconocimiento del impacto real de las medidas coercitivas unilaterales, no solamente en el pueblo que está en Venezuela, sino del que está afuera. A todos nos afecta. Glena, ¿qué relaciones pretenden en esta nueva etapa, en el Consulado, construir o reconstruir algunas de ellas con las instituciones, con los partidos, con los sectores sociales, en este caso de la sociedad vasca, del país vasco? Ya tú lo decías anteriormente, la inauguración de nuestra sede es una muestra más que evidente, es una muestra palpable de que las relaciones con el país vasco, las relaciones con el Estado español, han ido relanzándose, han ido recuperando, donde hay una relación de respeto mutuo por cada protagonista aquí. Nosotros, aparte del trabajo consular que nos corresponde hacer, de atender al venezolano, nosotros tenemos obligación de fortalecer las relaciones con las instituciones de la circuncrición, en la cual estamos nosotros demarcados, en el caso particular de Venezuela, pues nos corresponde del Consulado en Bilbao, nos corresponden las comunidades autónomas de Cantabria, La Rioja, Navarra y el País Vasco. Entonces, hemos venido, desde el mismo momento en el que llegamos aquí, comenzamos a hacer un trabajo de recuperación de esas relaciones, de ese respeto, y ver en la inauguración a todas las manifestaciones políticas que hacen vida en el País Vasco. E institucionales, ¿no? E institucionales, e institucionales a todos los niveles, porque allí estaba desde el delegado, su delegado de gobierno, pasando por todas las instituciones de aquí del País Vasco, representantes parlamentarios, concejales, senadores, académicos, periodistas, gente de la solidaridad, gente del sector cultural, venezolanas y venezolanos que hacen vida en este país, bueno, el País Vasco aquí en Bilbao, porque estaban ahí, y eso es una evidencia de que se ha venido haciendo un trabajo, de que se ha venido recuperando el espacio que en un momento habíamos perdido. Allí, en esa inauguración, se veían, como bien decías, a venezolanas y venezolanas residentes que en su momento emigraron de Venezuela por diferentes razones. Hay que decir que en estos años atrás, años complicados y difíciles, y también de acoso, una parte de esta comunidad venezolana radicada, vamos a decir que se puso en contra, una parte se posicionó en contra del consulado, incluso, bueno, pues hubo algún que otro incidente en el pasado. Después de estos años que han sido tan duros, está entre los objetivos del consulado recuperar, reconstruir incluso, estas relaciones con una diáspora inmigración, como se le quiera llamar. Efectivamente. Uno de nuestros objetivos es buscar ese acercamiento con ese venezolano que está aquí, independientemente de su filiación política o de su creencia ideológica, pues no nos importa. Queremos que el consulado se convierta en ese aglutinador de personalidades, de gente talentosa que existe, pues nuestra gente, no es que los demás no lo sean, pero nuestra gente es muy talentosa en diferentes áreas y que se encuentran aquí por razones más que todo económicas y no políticas. Queremos que recogerlos, tenemos planificada hacer una cantidad de actividades en el consulado, actividades culturales, donde se muestre lo que tenemos, de lo que somos capaces. Y a estas personas que ideológicamente nos adversan, demostrarles que no estamos aquí para pelear, no estamos aquí para enfrentamientos, sino para solucionar, solucionar problemas que ellos tienen como venezolanos y venezolanas y que somos nosotras las únicas autoridades venezolanas quienes pueden resolvérselo. No hay otra autoridad venezolana aquí. Es el consulado general de Venezuela en Bilbao quien puede hacerlo. No hay nadie más. No existe. Y no lo podrán resolver a través de otras autoridades, supuestas autoridades venezolanas. Y es un llamado. Y aprovecho aquí que a lo mejor esto lo va a ver gente de esta llamada diáspora opositora. Que aquí estamos. Aquí estamos para ayudarnos, para encontrarnos amistosamente en el respeto, en reconocer lo que vale cada uno. Aquí no estamos para menospreciar a nadie por lo que diga, por lo que crea. Aquí estamos para darle valor a todo ser humano. Y yo creo que el consulado va orientado a eso. Tenemos las puertas abiertas. Quien necesite, quien quiera, el consulado tiene sus puertas abiertas. Bueno, pues con este mensaje, vamos a decir, de diálogo, de acercamiento, precisamente, entre personas nacidas en Venezuela y que respetan, sobre todo, la cultura, la soberanía y el origen, venezolano de Glenacabello, la consul general de la República Bolivariana en Bilbao, pues despedimos esta entrevista. Muchísimas gracias, Glena. Y sabes que esta es vuestra casa. Muchísimas gracias. Igual el consulado. Es la casa de ustedes. Gracias.